En 1985, en el marco de trabajos previos de estudio, en pos de lo que iba a ser el futuro embalse de Yacyretá, la entidad binacional Yacyretá promovió un trabajo de rescate arqueológico a través de la arqueóloga Ruth Adela Puyade, Chiqui Puyade para nosotros. Ella trabajó dos años en esta zona, había muy poca información histórica de la trinchera de San José, había un vestigio marcado en la vereda de calle Buenos Aires, así que ella desde su profesión ideó, calculó el lugar para hacer la excavación. Y exactamente de esta plazoleta, ella retiró todas esas piedras, que si ustedes observan de cerca, algunas todavía conservan la numeración que ella les dio, todavía tienen la numeración que ella les dio, porque las clasificó. Y en principio el proyecto era que cuando se terminara la nueva toma de agua, que en ese momento se estaba construyendo en nuestra ciudad, en estas plazoletas, sobre estas plazoletas, la EBI iba a disponer de esas piedras en algún monumento, devolverlas al lugar. Eso no sucedió, pasaron 34 años, las piedras quedaron resguardadas en el Museo Huacurari, a la espera de regresar a su casa. Durante 34 años, en realidad 30, Chiquipullade insistió una y otra y otra vez, para que el municipio aceptara la devolución de esas piedras. Y no tuvo eco, no la escuchaban, o sea, no sucedía. ¿Y vos Silvia también te sumaste en algún momento a ese esfuerzo? Fuimos muchos, fuimos muchos. Mira, Rosito Nedú, todo el tiempo que fue directora de ceremonial, muchos del área de cultura, Coticeró, todos los años que fue directora del Museo Lucas Braulareco, fuimos muchos del área de la cultura, los que cada vez que teníamos locación, recordábamos el pedido de Chiqui, recordábamos el pedido de Chiqui. Y, por lo que sea, el año pasado, nosotros también insistíamos en que había que celebrar el cumpleaños de la ciudad, por lo menos el oficial, ¿no? Porque nos queda pendiente la otra fecha. O sea, la otra fecha es 25 de marzo de 1615, pero por lo menos el oficial había que volver a instaurarlo. El año pasado logramos hacer un pequeño acto en este lugar, y este año, cuando nos consultan, qué estábamos preparando, dijimos, lo planteamos por última vez, es una gestión que está terminando sus días. Y recordamos, y fuera de toda expectativa, porque ya nos preparábamos para contarle la nueva gestión, cómo era la historia, el intendente Lozada dijo, vamos a hacerlo. Pero sin expectativas, Patricio. Bueno, entonces empezamos a trabajar y a convocar los compañeros y las áreas, porque se involucran muchas áreas municipales. El arquitecto Ávila, yo le conté una idea que tenía, y él obviamente la plasmó, él tiene una visión estética muy particular. Bueno, y nos pusimos a trabajar, discusimos lo necesario, y los compañeros del área de obras públicas y de la herrería son los que le dieron, materializaron esa idea, ese dibujo, ese bosquejo. Y después, el resto, ¿no? Los compañeros de Espacios Verdes, los de Tránsito, o sea, gran cantidad de gente que hicieron posible que esto esté hoy. Dentro de este resguardo, de este memorial, trajimos y devolvimos esas piedras. Entonces es un momento muy emocionante para nosotros, porque, como yo decía hace unos minutos, es la primera vez que oficialmente nos hacemos cargo de nuestro pasado paraguayo. Y vamos por hacernos cargo de más, ¿no? Pero es la historia de la familia de cada uno. Nuestra propia historia, uno tiene momentos, tiempos, con los que no está de acuerdo, que no le caen bien, que prefiero olvidar, pero al fin y al cabo, la sumatoria de todo, todo es nuestra historia. Y la sumatoria de cada historia individual, o de cada familia, hace a esto que nos gusta llamar idiosincrasia posadeño-misionera. Entonces, ¿cómo no darle voz a ese pasado? Hoy se recupera entonces la fiesta de... Se recupera una fiesta, como dijo el intendente, y se la pasa el intendente entrante, que va a celebrar el sesquicentenario el año que viene. Exacto. Pero, fíjate lo mágico. Yo no tengo registro, seguramente alguien sí. Yo no tengo registro que un intendente saliente y un intendente entrante compartan el mismo acto, el mismo espacio físico, en paz, en armonía, en convivencia. O sea, ha tenido muchos componentes esta celebración, digamos, ¿no? Bueno, en realidad, lo que nosotros vemos ahí es la señalización que hicieron en los 40. Y yo lo que hice fue trasladar, es decir, transportar con un aparato, ¿no? Desde ahí, acá. Sí. Siguiendo el plano de don Casiano Néstor Carvalho. Ah. Entonces, yo trasladé acá, y cuando trasladé acá, hice... Esto que estamos diciendo acá es la plazoleta... La plazoleta Lozada. Ahora se llama Lozada, creo, ¿no? Sí. Antes, cuando yo trabajé, yo decía, en mi trabajo dice plazoleta sin nombre, porque no tenía nombre. ¿Y ahora cómo se llama? Ahora es plazoleta Lozada. Lozada. Ah, bueno, una doble celebración, porque se va el intendente... No, pero no es de... No, ya sé. Se va por él. El padre o el abuelo. El abuelo. El abuelo, don Mario Lozada, que fue gobernador de... Claro. En función de él. En los años 60. Sí, sí, sí. Bueno, y ese trabajo que hiciste hace 74 años fue levantar estas piedras. Dijiste que levantaron muchos metros cúbicos de piedras y las trasladaron a dónde? Las trasladamos al Museo Andrés Guacurari. Y ahí quedaron en resguardo y la tónica era... Estaba todo trabajado, con letras, con números, con nivel de... Tengo todo eso ahí en los papeles que hacen a un librito que me publicó el Banco de la Provincia en relación con la represa de Yacyretá, porque yo trabajé en el marco de la represa de Yacyretá. Entonces, tengo todos los planos, todos los trabajos ahí en ese librito. Y además de ese librito, directamente yo lo difundí en el ámbito de la Universidad de Misiones, en la catedra que tenía. ¿Qué catedra era tuya? Arqueología General y Americana. Muy bien. Entonces, ¿este sería un memorial en el lugar exacto? En el lugar exacto. En el lugar exacto, pero no está la trinchera como la encontré, ¿no es cierto? ¿Eran dos metros de alto en su momento, la trinchera? No, lo que yo recibí, lo que yo rescaté, era una cosa plana. Una cosa plana, esta cantidad de filiares y nada más. Además de esto, he dejado, con la anuencia, ¿no es cierto?, de la misma gente, una muestra representativa en el Museo Andrés Guacurari. ¿Por qué razón en el Museo Andrés Guacurari? Porque el Museo Andrés Guacurari es uno de los pocos museos provinciales de antropología y arqueología. Y ahí está todo el rescate arqueológico de Yacyretá. Muy bien. Y entonces, lo que se descubrió la platca primero, antes de venir a este lugar, era una marcación... Una marcación hecha por don Casiano Néstor Carvalho en el 1945. Contanos un poquito, ¿qué recorrido tenía la muralla que se llamaba la trinchera? Está bien hecho el recorrido que hace don Casiano Carvalho en su mapa. ¿Arrancamos de dónde? ¿De la Laguna San José? No. Acá. Acá creo que tenemos. Sí. Yo tengo... No, acá no está. Bueno, llegaba hasta acá. Es decir, calle Buenos Aires está la mar casa. Sí. De ahí, yo trasladé acá. Claro. Y de acá, lo que hice fue limpiar toda la plazoleta, hasta el final la plazoleta, y lo que encontré, encontré en un cuadrito acá. Y desde acá, digamos, entraba a lo que es el casco histórico de la ciudad. Claro. Es, digamos... Por calle Buenos Aires hasta el Roque... Por calle Buenos Aires. Hasta el Colegio Roque González. También. Es decir, no es exactamente rectangular ni cuadrada, no. Pero recorre toda la ciudad de José. ¿Había algún arroyo que buscaba? El centro, ¿no es cierto? Ah, el centro. La Laguna San José. Ah, la Laguna San José. Y acá, donde estaba la puerta, esta tranquera que había, la única entrada era de... Era la única. Según dicen. Según dicen. ¿Habría otros que serían irregulares? Supongo, supongo que había otras entradas. Porque en ese momento también existía el contrabando. Y esa puerta que... Pensemos, en 1883, contrabando habría a rolete. Porque no puede ser que tanto material de Brasil y de Argentina haya desaparecido. Y luego, hoy lo que se rescata también es el Día de la Fundación... El Día de la Fundación de Posadas. De Posadas. Y es reconocido por el Instituto Tórico Nacional. Sí, 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 sí. Está todo reconocido porque en su momento se hicieron con los recursos que había en ese momento. En realidad, el que había hecho todo eso era don Casiano Néstor Carvalho.